¿Se puede contar la historia de una persona aún si no hay documentos? Sí, se puede inventar la historia de una persona. Puedes contarla por el contexto. Alguna vez me descubrí, para mi enorme sorpresa, que toda la información realmente sólida existente sobre la rebelión de Espartaco era ocho líneas, diez líneas. Y sin embargo había tres ensayos y dos novelas maravillosos. ¿Qué hace el novelista? O sea, toma el material informativo básico y luego empieza a construir a partir del contexto y de los paralelos. En la ficción nada está prohibido, todo se vale. Cuando trabajas, como yo trabajo frecuentemente en la biografía, es imposible. Necesitas no solo documentos, porque muchas veces los documentos mienten con igual alegría que el testimonio. Necesitas un caudal de información que puedas contrastar, corroborar, confrontar. De tal vez vas cortando la hierba mala, eliminando las falacias y reconstruyendo. Y a partir de eso es un trabajo que tiene que ver con la mentalidad del novelista de qué estaría pensando aquí. ¿Por qué se mueve hacia la izquierda y no hacia la derecha? ¿Qué otras cosas están influyendo? ¿Qué información posee el personaje en esos momentos para pensar cómo piensa? El gran riesgo del trabajo de reconstrucción histórica es que la tendencia de los historiadores es decir del presente hacia el pasado. Y no, tienes que ir al pasado, olvídate del presente. Tus percepciones desde el presente no sirven. Tienes que contar la historia ahí y ahora. Y el ahora es entonces, no ahora. O sea, tú dices que se debe de contar la historia, historias más bien, del pasado. Historia, historias. No hago gran distinción entre la historia pequeña y las historias grandes. Generalmente además, cuando funciona mejor es cuando se imbrica una con otra. Ajá, bueno, otra pregunta era entonces si una creación literaria puede volverse un documento. Por ejemplo, si alguien para una novela hizo mucha investigación y está basado en hechos reales, aunque sea novela, ¿esa novela puede volverse un documento? Sí, en el sentido en que toda información tiene un grado de solidez. Y muchas veces una novela es material porque te permite ver los espacios subjetivos del momento, la percepción particular. Ahora, cuando estás trabajando en historia, aunque sea historia narrativa y que tenga una fuerte carga narrativa, tienes que tener muy claro qué tipo de material trabaja. Cuando trabajé en la biografía del Che, me cuidé muchísimo de que ninguna frase que pongo en la boca del Che sea posible desmentir que la dijo. Entonces, o hay testimonio escrito, o hay testimonio grabado, o lo escucharon varias personas y coinciden, y jamás puse en la boca del Che cosas que me gustaban o que me parecían lúcidas. Eso es lo que hay. Y cuando de repente me pregunto qué pensaba, me lo pregunto claramente, abiertamente, compartiendo con el lector la duda, y no pongo en la cabeza del personaje pensamiento. Tienes que tener muy claro cuando trabajas en estas fusiones de historia con técnicas literarias, tienes que tener muy claro que el lector debe saber muy claramente cuándo estás en el terreno de la ficción y cuándo estás en el terreno de la historia. O sea, que tú, por ejemplo, sí tienes una cierta regola. Y sí, un montón de reglas, muchas y muy claras. Depende de quién que estoy trabajando. Cuando trabajo en el terreno de la, no de la novela, sino de la ficción, trabajo con absoluta libertad. Aunque utilice como mar de fondo una investigación muy complicada, llena de datos sólidos, esto es ficción y es ficción. Cuando trabajo en historia, aunque le dé formas narrativas, soy muy riguroso en la investigación. Y procuro que todo lo que tengo en la mano sea sólido y que el lector tenga muy claro. Bueno, todo está un poco relacionado, ¿no? Porque, pues esto está muy relacionado con la... Dice, ¿cómo enfrentaste las biografías de personajes que aún hoy son actores históricos y al mismo tiempo mitos? Como los personajes que tú has trabajado un poco como Che, Guilla... Con esta doble percepción. ¿Son personajes históricos? Sí. ¿Son mitos? Sí. Separas el material mítico del material histórico y el material mítico te funciona como visión de reflejo y no como visión real. Entonces, muchas veces es muy divertido seguir en un libro de historia la leyenda que se crea y de dónde sale. Se dice que hizo esto por esto y esto y que pasó esto. No es verdad. Y se lo dice al lector. No es verdad. Esto es falso. Pero qué bonito, ¿no? Qué divertido. Casi merecía la pena que fuera verdad. Y lo dices. O sea, trabajas no solo el aspecto histórico, sino también el aspecto legendario. Pero cara al lector, dejándole claro qué es qué. ¿Tú crees que pueda haber comunicación histórica a través de Internet? Ya está habiendo comunicación histórica a través de Internet. Internet se ha vuelto un espacio de debate y de información. Por lo tanto, la historia está entrando a ese debate a través de Internet y de lo que sea. A través de papeles escritos, conferencias, discusiones, libros, documentales, teatro. La historia está entrando al debate. Al debate global de quiénes somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos, cuál es nuestro pasado. Al fin y al cabo, eso es la historia. ¿Y tú cómo ves esta cosa del libro electrónico? No tengo problemas. El problema del formato me importa un bledo. ¿Tú usas? Cuando no encuentro... A la hora de dormir, no, porque duermo con libro físico. Pero a lo largo del día, utilizo y leo libros electrónicos. No me crea conflicto. El formato no me importa. El formato no me importa. Gracias por ver el video.